¡Suscríbete al canal! Chavales, antes de continuar con el vídeo tengo una pedazo de noticia que daros y es que apenas falta una semanita y poco para que nos podáis conocer a Josefka, a Joey y a mí y que además podáis aprender a hacer parkour con nosotros. Vamos a estar dando clases de parkour en Murcia, Alicante, Valencia y Castellón. ¿Cuándo? En el puente de octubre, es decir, ya mismo. 12 de octubre, Murcia. 13 de octubre, Alicante. 14 de octubre, Valencia. 15 de octubre, Castellón. En Murcia vamos al parkour character, que es un gimnasio parkour que está guapísimo y que vais a aprender un montón de cosas seguro, porque las instalaciones son la hostia. En Alicante estaremos en el Galactica Jump, que es un salting que como estaréis viendo en pantalla tiene un montón de cosas también para poder aprender y de forma muy segura con Ale Segura. Perdón. En Valencia estaremos en el Family Jump, que es otro salting que está súper guay. Ya estaréis viendo en pantalla de verdad que es de los mejores sitios para poder aprender, para poder caerte de cabeza, de espaldas y estar seguro para no aprender en la calle con ese miedo y además supervisados por línea recta. Y por último, en Castellón va a ser en el V Jump, que es otro salting que son sitios muy, muy guays. Si tienes cualquier duda, quieres información, quieres lo que sea, os dejo el teléfono de Kim, que es el organizador de los eventos de línea recta y él estará encantado de atenderos y resolver todas vuestras dudas. Si tú no puedes venir o no te interesa, pero conoces a alguien que tenga, imagínate, un hijo que es súper fan, un sobrino, tienes un amigo, un primo que nos quiere conocer o quiere aprender a hacer parkour, mándale el enlace o mándale este vídeo, que lo vea y nos vemos allí. Recordaros que las entradas están volando y que si no queréis perder la oportunidad tenéis que sacarla ya de ya. Así que, lo dicho, nos vemos 12, 13, 14, 15 de octubre en Murcia Alicante, Valencia, Castellón. Un abrazo, chavales, y os dejo en el vídeo. ¡Chao! A ver, este muro es con la arte chill, ¿no? Bueno, está bien. A ver, el problema es que justo ya damos directo con la cámara, pero bueno, si hay gente dentro y no ha venido la policía todavía. Que el perro ha saltado por aquí. Que el perro ha saltado, bro. Que yo soy una persona muy grande, tío. Me va a caer en la pierna. Me va a agarrar aquí, tío. Mira esto. Es que no me puedo agarrar en ningún lado, tío. Bueno, me vas a tirar las piedras a mí encima. Es que lo estoy viendo a venir. No me agarro. Has chiquito tú el último que me tiras las piedras. La piedra. Ya está rompiendo cosas. Buenas, chavales. Buenas. Más o menos. Hola, encantado. Madre mía. Esto va a acabar mal, chavales. No le veo el futuro a esto, ¿eh? En fin, vamos a dar una vuelta por aquí. A ver lo que nos encontramos. Vamos, que nos han comentado que esto antes estaba más abierto. Y que ahora está todo completamente chapado. Así que vamos a ver. Hostia, lo que me ha mareado. Un poco de ilusión. Meterme por aquí en plan... Hostia, qué precios, tío. Hay una cosa muy... Mira, mi gente ahí solo se la pela. Voy a llamarle. Chavales, ¿qué opináis de saltar y quedarte ahí atrapado? ¿Has hecho Cristo? Yo no sé nada. Se me complica. No que no sepa nada. Es que no sabe nadar. Como ya visteis en el vídeo de Almería. ¿Cómo te vale encontrarla? Bucea. ¿Qué no sabe bucear? Me está vacilando, es verdad. Pero es que no sabe nada. No. No me jodas que no sabe. Me hago un perrete, hermano. Vamos a bajar y echar un vistacillo, ¿vale? Me toco la cabeza en vez del ojo. Madre mía. Dios, bro. Buah. Bueno, puedes volver aquí a brazo, ¿eh? Pero te parte el... Buah. No, no, no. Te entra el pie, te lo aparta. Sería saltar y quedarte ahí atrapado. Y otra cámara de vigilancia ahí. Dios, pedazo de araña, bro. Dios. El yobl se muere aquí, ¿eh? Mira qué araña, bro. Mira esta. Vaya pedazo de araña. Bro, ¿tú crees que...? Mira, mira el salto, bro, que es como... ¿Pero cómo vuelvo? Habría que ayudar. O sea, si alguien se tira, desde arriba alguien ayudando, bro. Pero que es que ni ayudando desde arriba, ¿cómo...? Es que es imposible salir, tío. O si no, descalzarte y volver nadando. Con la corriente y todo. A ver, sí. Tío, me gusta y me perturba, ¿eh? Madre mía, chaval. Buah. Es que se puede, ¿eh? Es que lo peor es que se puede. Sí, claro, si el problema no es la ida. El problema es la vuelta. Mira, es que nada, luego tienes algún molito, pero es que aún así es imposible. Vamos a pensar un poco. Oh, mira, bro, bro, bro. Pero mira que esto está súper contaminado, mira esto. Que se te caes aquí, bro, mira. ¿Qué es esa fuma, bro? Oh, qué asco. Huele fatal. O sea, es tirarte a la contaminación directa, ¿no? Chavales, una cosa muy, pero que muy importante y que yo no era consciente en ningún momento de este vídeo es que estamos en el río Tajo y es un río en el cual está prohibido bañarse. A mí, personalmente, no me preocupa que esté prohibido bañarse, pero sí me preocupa el motivo por el cual está prohibido el baño y es que es agua totalmente contaminada y hay mucha gente que se ha bañado, ha acabado intoxicada, ha acabado hospitalizada y es muy peligroso. Y más nosotros que tenemos, pues imagínate, heridas por aquí, por la pierna, por todos lados. Era algo muy, pero que muy chungo. Es un agua mucho más oscura. Un río sucio, muy sucio. ¿Por qué está esto así? Pues pensar, en Jarama, aguas arriba hay 6 millones y medio de personas e industrias. Yo no era consciente y estaba pensando en saltar eso, saltar eso, saltar eso, en no caerme al agua, pero no era consciente. De hecho, yo pensaba, bueno, si no puedo salir, vuelvo nadando. Pues volver nadando no era una opción. Nada, era importante comentar esto para que seáis conscientes de la situación y del peligro que estábamos corriendo sin saberlo. Así que, os dejamos con el resto del vídeo a ver si nos contaminamos o qué pasa con nosotros. Mira que está, mira que zapatilla ahí. Qué asco. Habría que buscar una cuerda, hermano, una cuerda, tío. A ver qué hay por aquí. Tenemos una puerta... Hostia, a ver... ¡Ah! ¡Ay, la telaraña! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, qué araña gigante! ¿Qué pasa, qué haces? Una telaraña gigante, me la he tragado con la gumbul, la araña por y por todos lados. A ver, aquí hay un palo. Que nos pueden seguir para comprobar altura y todo. Saluda a esa cámara. Ya, ya la he visto, la he visto la cámara, está ahí. Luego le pedimos la toma, que estará en 4K seguro. Primero vamos a comprobar si debajo de este hierro te cuelas o se llama hierro, ¿vale? Toma, sacala, escógelo. A ver. Es muy profundo. Pero el hierro este acaba aquí o sigue bajando el hierro? Eh, sigue bajando, sigue bajando. Vale, que hierro baja, es decir, que no te cuela. El hierro baja. Vale. Profundidad de sobra, vale. Mínimo, y porque no me he metido más, pero como yo, un metro y mucho. Hostia, tengo otra idea, tengo otra idea. Tengo otra idea que flipas. A ver. El palé de escalera. Hermano, sería poner el palé para hacer brazos. ¿Qué? El palé es la esa y te tira y te engancha brazos, ¿sabes? O sea, habría que sujetar. Bueno, es que no hay idea un poco loca, la verdad. Pero era como dejar el palé aquí colgando para que el pie... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es mucho más. Ya, ya, pero sujetáis el palé de arriba, ¿sabes? Bueno, mucho más. Y yo salto, me engancho con los pies en el palé y las manos ahí. No sé, tío. No sé, bro, que quiero hacerlo, no sé la manera, no lo encuentro. Vamos a testear esto, ¿vale? Sería el palé dejarlo como para hacer brazos, ¿sabes? Claro, para hacer brazos aquí, ¿sabes? Vale, fíjate de aquí y del otro lado. Y lo tumbamos así. ¿Vale? A ver, esto engancha aquí. Y vertical, vertical. Sí, ahora vertical. Pero vertical, vertical. Que toque el agua, ¿sabes? Contigo encima no vamos a poder, ¿eh? A lo mejor si ellos nos ayudan, a lo mejor. Hay que hacer mucho hacia atrás, ¿sabes? A ver, bajadle un poco más, bajadle un poco más. Es que ya nos caemos, nos caemos aquí ya. Es que tiene que tocar el agua cuando hace el brazo. Es que encima hay un palé muy gordo, ¿eh? Ah, lo suyo sería el brazo de aquí, aquí. Pero es que con el impacto del brazo... Mira, ahora mismo, si saltases tú desde allí aquí, del impacto, nos clavamos el... Cuidado, subilo, subilo, que me lo estoy clavando ya. Bueno, lo que está diciendo, que no se escucha muy bien, es que con el impacto que hago en el brazo, le parto su propio brazo. Chavales, hemos encontrado un pedazo de hierro que yo diría de bajarlo. Esto sí puede ser la clave, ¿eh? Esto sí. Venga, vamos a bajarlo y vamos a comprobar si podría ir trepando por ese pedazo de hierro. Vamos a comprobar si, por ejemplo, podría subir trepando por aquí, ¿vale? A ver, está diciendo fuerza, ¿no? Coge, coge. Parece que sí, bro, parece que sí. Vale, lleváralo el palo para allá, bro. Lleváralo, lleváralo. A ver, hemos hecho una pequeña prueba. Y sí que verá que de aquí a aquí no es lo mismo que de aquí hasta ahí arriba. O sea, tengo mucha incertidumbre. Pero creo que he encontrado la posible solución y va a tocar hacerlo. Vale. ¿Qué opinas de mi solución? Estoy bien rayado porque no he probado a subir de ninguna forma y estoy rayado, rayado. A ver, yo se lo he comprobado que he tirado y que no se rompe. Joder. ¿Tú lo haces? Si yo lo hago, tú lo tiras. ¿Cómo salgo luego, hermanito? Yo, mira, si ya hacemos una cosa. Nos tiramos los dos juntos y nos quedamos los dos atrapados. ¡Wow! En plan, como panas. Están locos. ¿Qué opinas, eh? Opino que os podéis caerlo primero al agua. El agua está súper tóxico. El palo está tóxico también y os podéis coger una infección. Y no sé, tío, es muy peligroso. Porque, claro, a medida que subáis... O sea, has probado esta altura. Yo se lo he comprobado que agarra. ¿Has comprobado que agarra? Pero, bro, mira esto. Que es súper alto, tío. Estás loco. A ver, ha hecho Cristo. Promesa de panas. ¡Promesa de panas! Esto va a suceder, hermano. Pues calentamos y le damos de una, tío. Aparte que saltar de aquí es poquita broma, ¿eh? Ahora le dame el hombro. ¿Vas ya? No sé. Se la pela. ¿Qué? Se la pela. ¿Qué? ¡Se la pela! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hala! Y sin GoPro se ha tirado. ¿Ahora qué? Tío, se la pela todo. Es como que se raya, pero de repente se tira. Pero es que no lo piensas, tío. Ni ha cogido la GoPro. Es verdad que es fino y es un recable, pero es un brazo se hace. Que no, que no, que no. A ver, ¿ahora qué, tío? Calentando ahí, muy bien. Calentando, cosa que a su cristo no... Mueve también los hombros porque piensa que es mucha altura y a lo mejor te cansas entre medias, tío, y te puede dar un latigazo o algo. Bueno, venimos ya caliéntate las columnas de escalar ahí a tupe. A ver, tío, hay que saltar de aquí esto raro, ¿eh? Este literalmente pone aquí el pie y se rompe. Claro, pero es que ahora tengo menos hueco. Aparte, ¿tú te fiarías de que a su cristo estuviese ahí? Ni de coña. Encima es capaz de empujarte sin darse cuenta. Que en plan, te ayudo y me tiras sin querer. O te dice, o te dice, eh, enhorabuena que lo has hecho, pum, y te tiras para afuera. Vale, a su cristo, pégate para allá. Y cuando salte, como que me abraza. Madre mía. Bro, nos vamos a caer los dos, en plan. Dios, como venga la poli ahora, bro. Nos vamos y dejamos a su cristo ahí. Yo espero que viajéis, chavales, un fuerte me gusta. Que os suscribáis. Aventura diaria, liada diaria. O para allá. Yo me pido aquí, eh. ¿Y yo irí? ¿Qué quiero, oye? Yo he apoyado como con las piernas un poco más abiertas. ¿Más abiertas? Bro, es que quita que la apoyo, eh. De verdad. Más fino es medio dedo, eh. Joder. Hazme hueco. A ver, es Jesucristo. Echa para allá. Cuidado, cuidado, bro, bro, bro. Bro, que no tengo estabilidad. Venga, vale, vale. Dios, que me quede mi vaca, eh. Dame el puño, bro. A ver. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ah? Bro, es impacto. Estoy hecho al taco, eh. Vale. Bro, estamos aquí atrapados actualmente. ¿Y ahora qué? El hierro, bro. Antes de venir a la poli, bro. El hierro. Bro, pasale. A por el hierro, vamos. Vamos, a por unas lentejitas, hermanito. Bro, espero que no hagan ninguna broma y nos dejen aquí. ¿Tú crees que lo del palo va a salir bien? No creo, tío. Bro, pensaba que el salto era fácil, pero me he hincado. O sea, es duro, eh. Además que te has rayado saltar desde ahí porque, a ver, estoy saltando desde láminas que son finas. Bro, que el equilibrio. Que casi me caigo para abajo. Yo es que lo estoy sin pensar, rico, hermano. Es un saltito que se hace. Pero raya, raya. Hostia, el palo. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Chavales, quiero que se le cae. Adiós, que cae, que cae. Aquí, caja acá. Vale. Casi, casi. A ver. ¿Bien? Bueno, tenéis que sujetar con fuerza. Poner los dos. Buah, bro, no sé yo, eh. Lo digo tampoco, lo sé. Pero he confío en ti. Tú decías que está en una forma segura. Pon ese pie. Que solo está sujetando uno. Bro, poned los dos, poned los dos. Vaya vídeo estaba grabando la cámara de seguridad. Porque tú imaginas que eres vigilante, salta de arma y dicen, ¿sabes qué ha hecho los chavales? Y nos ven con un hierro saltando aquí. El vigilante así, en plan, llamando a su hijo. Oye, hijo, mira, ven, que está el seguro aquí. Vídeo, in real life, IRL. Joder, espectacular. Estáis fatal. Estáis fatal. Estamos bien jodidos, chavales. Dejad un live porque es que si no me cago en... Es que fijaros lo que es el brazo, eh. Que se llega, bro, pero te partes. Vale, bro, tienes que desde abajo hacer fuerza también, ¿vale? Vale, vale. Yo estoy cagado ahora mismo. Estoy cagadísimo. Qué guapo, bro, qué chulo. Qué chulo, porque además te las has ingeniado rollo... O sea, te las has ingeniado rollo Rust y has puesto aquí una cosa muy rara, tío. Rollo Minecraft. ¿Estamos? ¿Estáis cogiendo arriba puertas? Vale. Vale, pues vamos, Sergio. ¡Hermano, qué locura! ¡Sube, sube! Confía, bro, confía. Se mueve, bro. Pero ahí confía, ¿eh? Confía, confía. ¡Chaval! ¡Bravo, chavales! ¡Los putos panas! Gracias, chavales, gracias, ¿eh? Chavales, este vídeo no hubiera sido posible. Uno, se han colado y dos, nos han echado una mano. ¡Vamos! ¡Bro, bro! Poco se habla, bro, lo que hemos hecho, tío. ¡Vamos! ¡Dios! Tío, guapísimo, 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 bro. Vamos a ver con Jajales a ver qué opinan. Qué miedo y qué mal rollo que daba, tío. ¡Dios! ¡Dios! ¡Hermano! Estáis loquísimos. Tío, ha salido perfecto. Mira, sinceramente, desde abajo, no lo veáis vosotros a lo mejor, pero es que abajo estaba lo que es el palo moviéndote así del sur y digo, verás tú que el palo va a hacer así, se va a girar de lado y os vais a caer. Bro, chulísimo, tío. Es que de primera se ha planteado y parecía una broma. Oye, ha subido muy bien, ¿eh? De hecho, yo quiero repetirlo y todo. ¿Qué? En plan, yo solo, tío, sin Nacho Cristo. Para hacerme un TikTok y eso, es que no me da tiempo a hacer nada. Vamos a sacar la barra para hacer el TikTok, saltar y que la gente se quede topilla. ¿Cómo va a salir? Claro, yo quería hacer el TikTok antes, pero como Nacho Cristo ha saltado por la cara, no se ha podido hacer. Qué espectáculo, tío, qué chulo. La verdad que el cupo de adrenalina ya se me ha ido porque ya lo he hecho, ya la volveré a repetir luego, volveré a hacer la escalada. Muy loco esto, ¿eh? Todo sea para traeros contenido por todas las redes sociales. Vamos por ello. ¡Vamos! Ahora estoy aquí solo ante el peligro. Toca el rescate inminente. Tío, qué pasada, qué aventuras, qué feliz que soy. No sé ni cuántos vídeos estamos haciendo a lo largo del día, porque estamos todo el día grabando, todo el día liándolas. Estamos literalmente delante de la comisaria de policía, con cámaras de vigilancia, con todo. ¡Baja el palo, bro! Sí, bájalo, pero poco a poco, bro. Espero que hagan un me gustillo, que os suscribáis, de verdad, que vaya contenido, tío. ¡Venga, venga, eh! ¡Acho! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Ahí! ¿Están bien? ¡No, no! Más fuerza, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Madre de mi vida! No sé ni qué decir, tío. No sé ni qué decir. Chavales, por su santa p*** LR. Se le ha antojado hacer el salto, tío. Y yo le decía, tío, ¿y cómo vamos? Porque el salto era... Tenía su complicación, pero el problema era volver. ¿Cómo vamos a volver? Y dice, no, no, estoy buscando algo. Coge un palo, coge una rama. Y coge este palo de hierro de 12 metros. Y dice, con esto. Y digo, a ver, vamos a probar. Y probamos y dice, subimos así. Y digo, hermano, subo contigo, me da igual. Pero es que ha salido perfecto. O sea, es la típica idea que de fuera la obviedad que me dice, esta gente se va a matar, cazan estos locos. O sea, pero de verdad que planteo todas las posibilidades. He venido aquí a la presa, esta está toda la ventana ensayada. Y es que era ese, ese era el reto. Y tenía tantas ganas de hacerlo que digo, mira, aunque luego me caiga el agua, es que da igual. O sea, necesito hacer eso, bro. Con tu santo rabo, tío. O sea, es que no me lo explico, tío, cómo lo has podido hacer, tío. Pero un palo aleatorio, es que si no, no había forma de salir. Era o mancharte en el agua tóxica, o saltar en un brazo que es casi imposible. Y tú, hermano, te las has ingeniado. Esto es mentiría de tiburón, chavales, a aprender. Y encima que también digo que el palo ha sido muy seguro, ¿eh? Sí, 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 ha sido muy seguro. Bueno, le da de segura con un palo, ¿cómo va a ser el palo? Seguro. Delante de la poli, tío. Nada, aquí, bueno, la poli va a venir ahora. ¿Eh, una fotito? Bueno, ya lo hemos hecho, tío, ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho, vamos. Ahora tenemos dos opciones. En la primera, hemos conseguido lo que queríamos, es irnos antes de que ocurra un problema, opción dos, subir al tejado, pero eso ya es un canteo. Porque aquí, por lo menos, es lo que he dicho antes, están las cámaras de vigilancia, pero ahora mismo nos están vigilándola. Lo que pasa es que aquí no nos ve nadie ahora mismo. O sea, el vigilante en caso de que mirase la cámara. Pero si subimos ahí arriba, nos ve la comisaría, nos ve toda la gente. Y aquí está la carretera, literalmente, justo ahí encima, ¿sabes? Claro, aparte, eso está activo, hay como cosas de valor dentro. O sea, aquí, aunque te pillen, saben que no hay maldad. Pero si te ven subiéndote ahí arriba... Bueno, por ahí ya van a pensar esto, están haciendo algo peligroso y vamos. Así que yo diría salir de aquí, continuar la aventura, pero fuera de aquí. A lo mejor salimos y tenemos la policía en la puerta esperando. Seguramente. Imagínate el de seguridad, comiéndose ahí un dono. De repente, abre los ojos, mira la cámara. Y ve a Alchocristo y a mí, ahí. Padre mía, tío. Qué locura. Vamos a salir de aquí, bro. Vamos, vamos. Mochila de LR y nos vamos. Mira qué bicho de irnos. Está la cámara allí, pero es que he visto esto. Me quiero asomar, aunque sea pasar si se puede. Saltar al agua, bueno, hay remolinos ahí abajo. A ver, asomarnos con cariño y respeto, como he dicho al principio del vídeo. Te puedes asomar con cariño y respeto, tú si quieres. ¿No vienes conmigo a asomarte? Sí, venga, vamos. Venga. ¡Ay! Está abierto. Joder. A ver por aquí lo que hay. ¡Fua, chaval! A ver, espérate. Es un salto muy grande, ¿eh? A ver si se hace a precio, ¿eh? A precio es límite. Chavales, recordaros el tema del tour de línea recta y que además se me olvidó decir al principio del vídeo que también tenemos eventos cerrados. El 5 de noviembre en Córdoba, 11 de noviembre en Toledo y 12 de noviembre en Madrid. Madrid va a ser en la nave parkour, donde hemos hecho muchos eventos y siempre han salido increíbles, siempre ha hecho sold out y esta vez no va a ser menos. Luego estaremos en Toledo, en el mayor parque de camas elásticas de España, que es el más grande. Es una barbaridad y nos lo vamos a pasar de locos. De hecho, que si eres de Toledo o Madrid, yo incluso te recomendaría que si puedes venir a los dos sitios porque son experiencias muy diferentes, tanto nave parkour como el world jump. Así que ya sabes, apúntatelo. Y por último en Córdoba, en el Jumping Warrior. Y nada, chavales, saca vuestra entrada ya, que luego se agotan. De hecho, en Córdoba ya se ha agotado un turno de los dos que hay y falta más de un mes. Esto es una locura. Chavales, ya sé que sí, os dejo en el final del vídeo. Yo me odio a muelle, pero abrazo demasiado corto, por así decirlo, ¿sabes? No, y que le enganche, fíjate, para enganchar este abrazo, esto, ¿sabes? ¿Qué va, qué va? Es todo como que... Sí, pero no, tío. Sí, pero no, ¿eh? Hostia, se puede hacer a rebote, bro. Buah, qué locura, ¿eh? Tío, abrazo es pequeño y ya precio es muy grande. Fíjate en el agua, tío, los remolinos que hay, o sea, es que esto es súper peligroso, mira esto. Aquí hay que arreglar, a ver la lonjita casi. A ver si te caes pierdo en remolinos, tío. Fíjate, a ver, tío, encima... ¡Ah! Qué incertidumbre, tío, de verdad, ¿eh? ¡Buah! Me encantaría, tío, pero encima estoy pensando en tirar más frenos. Pero no sé si veis los salientes de los circulitos, esto hace que el tobillo se te pueda doblar, tío. ¡Mira ese remolino, bro! Se están planteando saltar al agua, pero claro, no conocemos la profundidad. Entonces, he pensado traer el palo de la salvación para comprobar cuánta profundidad tiene. Pues no me has llevado a juego el palito, ¿eh? Bueno, el palito, el palazo. Manía, cuando venga la poli pregunte, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué se le responde? Es que ni lo sabemos nosotros. Ahí tenemos el palo. El palo me da ganas de llevarme a mi casa, ¿eh? Si hubiese profundidad hecho cristo, mira, te subes al tejado y te tiras corriendo al agua, tío. Si hay profundidad, ¿tú te tirarías? No, ¿verdad? Exacto. A ver, vamos a comprobar profundidad. ¿Puedes descargarle o te pesa mucho? Quiero que la gente ponga en los comentarios cuánto crees que hay de profundidad. Yo creo que... De aquí a aquí, a lo mejor todo entero. Entero que va. ¿No? Yo creo que va a ser lo justo para decir, hostia, nos pegamos a tirar, pero de muy alto no. Venga, va. Yo pienso que hay dos metros. Pues no. No sé por qué. Está el palo seco, así que todo lo que se moje es altura. Vale. Está bajando. Ya está. Dios, no hay nada. Nada. Hay un metro. Menos. ¿A el suelo? Menos. Dios, no hay nada, bro. Medio metro. Medio metro. Medio metro y un remolino que te caga. Adiós, adiós, remolino. Para la próxima, ¿eh? Menos mal que lo hemos comprobado. Para que veáis que dentro de la locura, realmente lo comprobamos. Con nuestros métodos caseros, pero vamos. Y el palo vuelva a su origen, que eso puede salvar la vida a otra persona. Vale, ya sí que sí. Vamos, vamos. Uy, ha salido aquí. Vámonos, vámonos. Mateo, si por la tontería del palo y comprobar la profundidad nos pillan, ¿eh? Toma el perro parkour, ¿eh? Vamos arriba. Vamos para arriba. Corre, corre. Cuíralo. Toma, 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 toma. ¿Qué máquina, bro? Máte una piedra en el tobillo. Me ha matado el perro. Creo que está grabado y todo, ¿eh? Máte una piedra en todo el tobillo, tío. Uf. Cuidado, cuidado, cuidado. Que se nos queda todo encima. Madre mía, vaya ingeniería. Dios. Tío, pundí la piel izquierda directamente para arriba. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf. Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. Quita, quita esa a mí. Quíralo, quíralo aquí ahora. Claro, agarraza el muro y ahora... Cuidado con el perro, si ya está al acá. Vale, ahí, ya está. Y subes por ahí, directamente. Ahí está. Lo más difícil que hemos hecho el día de hoy. Lo más peligroso ha sido aquí. Subí una pared de un metro y medio. Vale, creo que estamos a salvo. Nuevo policía, pero igualmente tampoco quiero tardar mucho en salir. ¿Qué te ha aparecido? Hay una locura ahí encima. Hay que dar muchísima suerte de que no ha venido la policía, no ha venido nadie de seguridad, nadie. Nadie. O sea, ha sido perfecto. Finalmente el único de seguridad que había, Alex Segura. Tú casi me haces daño en el pie, ¿eh? Ni me pides perdón. Vale, pues oficialmente no está la policía. Fajales. Hermano. Aventura completada. Gracias a vuestros colegas. Y cuando nos íbamos a ir, toma ahí el perrete que hemos visto dentro y nos ha dado la confianza para entrar porque de verdad no íbamos a entrar, ¿eh? Así que mucha gracia, ¿eh? Sí, vamos a ir literalmente. El próximo día a la isla. ¿Qué isla? La isla, chavales. Acá hay una isla en Toledo. Se llama la isla Parkour. La isla Parkour. Acho Cristo, ven. Dicen de ir a la isla Parkour. ¿Tú sabes lo que es eso? El paraíso del Parkour, Roder. En Toledo. El paraíso Parkour en Toledo. Pero la isla Parkour, o sea, es una isla, literal. Sí, sí. ¿Y cómo se llega a la isla? Por un puente, macho. A lo King Kong. Pero, rollo, que no es algo que va la gente, que es algo que es peligroso. Es nuestro, es nuestro. Es que es algo de gente de Parkour, el mundo, eso es. O sea, que para llegar hay que hacer Parkour, hay que liarla, ¿no? Sí, un poquito. ¿Me cunde, me cunde? Pues, chavales, ya tenéis spoilers del próximo vídeo. Nos colamos en una isla abandonada para hacer Parkour. Yo, de verdad, que cada día entiendo menos mi vida. Os mando los muy fuertes. Espero que os haya gustado este pedazo de aventura. Y nos vemos mañana, como cada día, a las 3 de la tarde. Gracias mucho, chavales. Chao, chao, chao. Línea recta, por mucho que quieran joder con nosotros a día de hoy, nada nos molesta. Protegidos por Dios, Buda y Alay, si no los protege Josefka. Tenemos la calle revuelta, su briquete socio comenta.